Bienvenidos a Clic TV El Salvador, Ministerio Cristo Libera Internacional, Escuela Oficial de El Salvador. Es para mí un gusto saludarles en esta ocasión e informarles que pronto estaremos anunciando nuestro próximo seminario de guerra espiritual, liberando con conocimiento y poder de nuestro país El Salvador. Dice la palabra de Dios en Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra protestantes, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Así que quiero que te inscribas a la Escuela Oficial de El Salvador al WhatsApp 6103-264 para que puedas entrenarte en guerra espiritual. Y recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones.